Hola, en esta ocasión estamos mostrados en el Disney Pub Center Resort. Como ya sabemos, los hoteles Disney son temáticos. Este es un hotel retro inspirado desde los años 50s hasta los 90s. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Hemos llegado! Y una de las ventajas de que hay un hotel Disney es que tenemos el Marical Express. Está incluida una reserva de que te traen del aeropuerto al hotel y viceversa. ¡Vamos a verlo! 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 ¡No duden en tomarlo en cuenta para sus próximas vacaciones! ¡Chao! ¡Chao!